Sí, Holger, es una problemática que desde hace años venimos presentando y ya lo tienen conocimiento por parte de la Alcaldía, del Consejo Municipal y de la Estructura. Y no hemos tenido resolución ni qué, ni contesta por parte de la Alcaldía ninguna gente que le compete esta problemática a los barrios. Siempre son promesas y promesas que nos van a solucionar y siempre que quedan, nunca nos ayudan ni nos dan ninguna solución. Holger, se nos aproxima otro invierno y otra vez ve a las casas que se inundan estos huecos. Estábamos por parte de Gobernación que nos colaborara con los sardineles y aguachuvias y no hemos tenido ninguna contesta. Parmenio, se habían hecho unos compromisos con la Alcaldía una vez que ustedes hicieron una jornada de movilización. ¿Qué se ha cumplido de estos acuerdos? Eso fue con Secretaría de Gobierno y gracias a Dios la Secretaría de Gobierno nos ha cumplido con la eliminación de las guaraperías del barrio Villadela. Eso sí nos toca destacarlo y darle las gracias a la doctora Letza Quirifes. Pero el resto, por lo de las vías, no hemos encontrado soluciones. Esos acuerdos se han desvanecido. ¿Qué le pide a las autoridades, al alcalde, a los secretarios de infraestructura y a la Secretaría de Planeación? Pues que nos colaboren, que nos colaboren, porque ya no nos damos a otro invierno y usted sabe que la ola invernal nos corresponde en tres cuadras y todavía esta es la más afectada.